RAYFORDUEL 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 Hola que tal amigos de RAYFORDUEL Nos encontramos con Alex Díaz Top 8 Top 8 Top 8 del UDS Lima Que tal Alex, como estas? Tranquilo! Nosotros te veíamos desde 2015 ¿Cierto? Fue el nacional de 2015 Ya, claro La semifinal de Carloncho Carloncho En la que te dedicas a ganar el nacional Cuéntanos, porque hiciste jugar de nuevo Después de casi un año, año y medio Puta, tenia puntos En torno internacional Estabas familiarizado con el Meta Sabias algo de Zodiac ¿Cuanto tiempo practicaste? Dos días Cuando alguien tiene talento no necesito practicar mucho No, no creo que sea eso tanto No necesito el INE El DEC no tiene mucha ciencia No, en si el DEC no tiene mucha ciencia No me parece necesario Tirarse unas manos Entonces me imagino que no has hecho mucha ciencia con el DEC Lo tomaste de un DECLIST ¿Te lo paso el pastor? Más o menos conversando con Willis Te dio la formula Lo mas standard posible Ya, nada mas rápido Full 4 Cayus Uno de estos no es Es el de 3000 el otro Este es el rojo Y GAMISIEL Ahí esta Estaba buscando Encontraste GAMISIEL Saludos a Ian Claude de Chile Puta ya pues La HUNTRAPS 4 Los 8 Cayus Perdón, los 8 Zodiac Y los 4 Speed Roys Nada mas Básico Nada mas Ya Esta bonito el playmat Oye, estas formalizado con otros DECL Con Heliodon, con Grass No puta Con Inferno y Zodiac Con nada Ese fue bien chistoso ya Porque vine solamente sabiendo jugar a Zodiac Nada mas ¿Y cuándo era tu expectativa? Sinceramente ¿Cuándo era tu expectativa? ¿Gañarte el llavero? ¿Gañarte el llavero? ¿Venir a divertirme? ¿Focos? ¿Era el rabo? ¿Era el rabo? ¿Y como losabas 4 a 0? Yo me di cuenta que podía topear Yo me di cuenta que estaba 6 a 0 Osea, hasta 5 a 0 tenias dudas Si Faltaban 4 runas Ya Y nada Magias Básico tambien Slanders Willy mismo que no lo use Pero soy Tercope Lo se ¿Y lo ganarias el final después? Creo que si Si es que fue gana Ya Ahora las trampas Esta huevada Para agotarlo Solen Igual ¿Cuáles son los 2? Ehhh El tercero Porque Willy le dijo que 2 no mapes Que van a bajar No Willy me dijo que son 3 Me dijo el Warren Me dijo el Warren Y me dijo Si Y dije puta Pero esto niega O tu no le has hecho caso a Willy No No Dije Lambert Dije Lambert Y ya pues Te faltaron mas trampas Porque Habia Mirrors Ahora la gente esta en el Atlanta En otros decks La gente esta metiendo a hacer Mirror Force Storming Si ¿Crees que el Mirror hubiera hecho diferencia? Como te digo no estaba muy familiarizado con el Meta Ya Después la A la de ellos no mas Ya Más trampas no Y cuando jugas Mirror Match ¿Ya te esperabas las trampas estas cepeadas? Algo 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 Si hubo un match contra Esala Pero me activo 3 Mirror en un single El moreno Si el moreno El gringo ya Tu de suerte igual le puede romantar Mirror o Storming No, Mirror Force El main usaba 2 o 3 Ya listo Un extrae Ya Lo demas es super básico El extrae no cambia nada A 2 2 2 de cada uno no? Y un bonito Mira chancho 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 y lo que sea Oh no es como Ya los level 3 Y los 5 no? Si Listo Si señores algún Algún nivel 4 Algún Robo 4? No sé Wheeler Ah Falta acá un Wheeler Claro falta el ¿Y de cuál? No es el 2015 Listo Pregunta ¿Por qué jugaste esto? ¿Qué te motivó? Me pareció bueno Cerrarme Una rata Si todo Hasta esto Hasta el Wheeler Cuando me tocó con Néstor 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 fue el El Haciendo la carta Jaor Si puta aquí no vamos a subir Chicos también estamos con René Sábalos También vos vas a jugar en Nuevo que fue de Le Díaz No tiene idea Luxら Futura promesa de Juve del 2000 Clubes de Juve del 2010 Deli Dinevo Tercer puesto en del Inevo El Pulor El Pulor A que puesto llegaste en del Inevo? Segundo Segundo Te cogeabas con Pro Winston Con Alpine James Todos Vale, sí Y con parte nacional acá Te costó poco No, no Zayde, claro Ya, puta, Zayde Esta huevada Para el inferroy Que le tenía miedo Me dijeron que era muy bueno, ¿no? Y sí vi algunas jugadas, ¿no? Que votaban medio de Con una carta de disputa Necesario, ¿no? Igual no me tocó El final De ahí lado básico, ¿no? Para empezar Acá falta un warning también Un strike, perdón Que lo usaba cuando iba Primero contra el Zodiac Falta uno strike Un strike Nada más Sí falta algo más, creo No me acuerdo Ya, wow O sea, usabas tres slumbers en main Y dos bearholes en Zayde Sí O sea, en un momento más Usabas tres slumbers más dos bearholes O cambiabas Eh... Creo que le iba a usar unos cinco Si no me equivoco Sí Para mí me asegura, ¿no? Algo me dice que Que después del torneo Tu Zayde no estaba tan bien hecho Yo creo que sí Te falta una carta igual Sí No me acuerdo ¿Qué te parece? Creo que es otro un pierro ¿No? Ya, listo, listo Ya Esta huevada Iba a ser un reggae Ya, pero... Listo, ya No te prestaron ¿Y tus rondas? No, mi reggae estaba muy bien No, mi reggae estaba muy bien Y no me dejó esa ronda ¿Y tus rondas? Ya, a ver... Y la primera ronda me tocó contra un palio Soy un sapo Ex-sapo ¿Sabías cuál por el soy? No, puta Más bien, soy real pata con él Fue... Andrés Castro Sí, creo que es el... Es un... Un chico que sirve todas las mismas tiendas Bueno, fue muy bien Muy bien Y mi internaza creo No, el mío No, el mío No, yo estaba broma No, pero igual... Gracias por su paciencia ¿Vas a hacer por esto? No, el chico es muy bien educado Y... Siempre... Nosotros todos sus cortesinos Todos sus cortesinos me tuvieron que explicar igual Cheque Y después... Después hasta la ronda 7 fue puro soya Excepto por Néstor que fue la última ronda ¿Tuviste suerte? Y... Si... ¿Está en el presupuesto jugar puro soya también? Sí, en realidad sí Por eso más que nada... Por eso... Ya... Y... Día 2... ¿Qué jugaste? Día 2... Primera ronda contra... El alinepeño creo... Ciro 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 Con Willis Que matamos con Willis Y la última ronda que la perdimos al chileno ¿No? Bien, coño Claude, otra vez... Si... El chileno te saca del torneo internacional Puta... No, no me sacó el toque Pasó el 2014 En rodas no me sacó Pero en el top me sacó ¿Le ganaste 20 rondas? No, mira... No, igual... No sé... Ah, ya... De la Messina... Se lo comió Se me perdió en plena ronda No entiendo cómo Pero ya... Obvia... ¿Qué crees que definió el dolo con John Clocke? ¿Le falta experiencia? ¿O de repente robó algo que no esperabas? En realidad creo que hasta el top Después del primer día ya... No fue nada difícil por él Creo que fue fácil Eh... Creo que su anti-spelling side me pasó falta de él ¿Anti-spelling side? Me jodió un poco Si... Puta que abrió muy bien él pues no... Ya... Listo Alex Eh... ¿Vas a volver al Yugi? No creo... Por el momento no... Por el momento no... Es que... ¿Tendremos en Nacional o Regional? Probablemente Nacional Nacional... Ya... Por ahí me han dicho que Carloscho te quiero auspiciar... ¿Otra vez? ¿Eres el ingeniero de Carloscho otra vez? Puede ser para Bogotá... Si es que tenía mis patas... Santini no vuelve... Bueno... ¿Y Rauh vuelve o no Rauh? Rauh... ¿Tú vuelves? No... Listo... Ya... Viene ahí en combo... Saludos... Puta... Más que nada a las personas que prestaron a Leg... A... Happy... A Juan Diego... Ambos me quedaron del cielo... Me dieron las cartas... Y a Chispa que me... Me entrenó un par de días en la noche... Pero no te enseñó a tener siempre Insta... No... Puta... Mi hermano también que... Me ponen las mismas... Me ponen las cartas siempre... Puta... No hay más pero no... Mis amigos a Fama... Aníbulo Ordena... Toda esa gente... Nada más... Listo... No hay más... 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 No hay más...